El Centro SCT Yucatán promueve visitas de estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería Civil con el objetivo de difundir el conocimiento técnico de los procesos constructivos de las obras de infraestructura carretera, así como promover la enseñanza y la investigación en un marco de cuidado del medio ambiente. Alumnos de quinto y séptimo semestre de Ingeniería Civil de la Wadi y de cuarto y octavo semestres de la Universidad Anahuac Mayap realizaron el fin de semana una visita al distribuidor vial de acceso al puerto de Progreso, donde pudieron conocer los diferentes procesos constructivos de la obra, así como las actividades de rescate y reubicación de especies de manglar y fauna en la zona. Los temas de la visita fueron el proceso de estructura, carpetas de concreto asfáltico y asfaltos modificados con fibras textiles. Por parte de la SCT, la explicación estuvo a cargo del ingeniero Francisco Rubio Serna, jefe de la Unidad de Servicios Técnicos. Asimismo, los biólogos Ligia Carval y Ricardo Pasos fueron los encargados de dar a conocer los trabajos de rescate ecológico en la zona del manglar. Rodolfo Pintor Peniche, catedrático de la Universidad Anahuac Mayap, manifestó que estas visitas son de gran aprovechamiento porque los estudiantes pueden vincular lo que se aprende en el aula con lo que se está ejecutando en la práctica, ligan el conocimiento y tienen un panorama real de lo que están aprendiendo. La alumna Yugel Mitzakum Shikum, estudiante del quinto semestre de Ingeniería Civil de la Wadi, comentó que la visita fue una experiencia muy satisfactoria y les brinda a los estudiantes un mejor panorama de las diferentes áreas o procesos donde pudieran desarrollar una especialidad. En lo particular me interesó mucho el tema de los suelos. La cimentación de la obra aseveró. El distribuidor vía el acceso al puerto de Progreso. Se ubica en el kilómetro 34-400 de la carretera Mérida-Progreso. Lleva un 80% de avance en su construcción y se pondrá en operación a finales del mes de junio. Noticias día a día.